En octubre, seguimos apostando a la ficción nacional. Continúa el éxito de La 1-5-18, la superproducción más comprometida de los últimos tiempos. En octubre, vuelve El Tigre Verón, segunda temporada. El Tigre vuelve por todo. En octubre, seguí disfrutando de la mejor programación para toda la familia. Divertite, jugá, ganá, enterate, disfrutá, competí y prendete para vivir un mes emocionante con la mejor ficción nacional. Vigí octubre por Canal 10.